Un homicidio se presentó en horas de la noche en el sector conocido como Miradores del Cacique en la Comuna 2 de la ciudad. Al parecer se trata de un habitante de calle quien todavía no ha sido identificado. Las primeras informaciones afirman que el hombre fue impactado por arma de fuego presuntamente por problemas de tráfico y consumo de estupefacientes. Según las autoridades, el victimario ya fue plenamente identificado.